Thomas Stearns Elliot, poeta y crítico británico estadounidense, nació en el estado de Missouri el 26 de septiembre de 1880. Joven prodigio, estudió en las universidades de Harvard en Estados Unidos, Oxford en Inglaterra y la Sorbona de Francia. Influenciado por el también poeta Ezra Pond, Elliot escribió Canción de Amor de Jade Alfred Pufrock a principios del siglo pasado. En 1927 Thomas adquirió la nacionalidad inglesa y a su vez se unió a la iglesia anglicana, por lo cual le dio un giro total a su estilo y el poeta se interesó cada vez más en el problema de las relaciones entre las apariencias materiales y la realidad espiritual. Con una particular mezcla entre el verso romántico y las letras gregorianas, Elliot fue incursor de la gran innovación de la poesía del siglo XX, que se refleja en cada una de sus obras. Entre las más destacadas se encuentran La Tierra Baldía, Miércoles de Ceniza, el libro de los gatos habilidosos del viejo Pozum, entre otras más, lo que lo hizo merecedor del premio Nobel de Literatura en 1948. Notimex.